muy bien aquí estamos de regreso para seguirles presentando la segunda parte en este su programa así somos conversando conociendo la vida la música lo que hace carlos pardo en esta parte carlitos vamos a escuchar de su propia voz aquí ya está carlitos con su guitarra su compañera aunque también sabemos que usted toca el piano y bueno hay algunas canciones que son covers pero también algunas inédites que son un día de propiedad que algunas están en proceso de producción nos comenta hay otra u otras que ya están listas y me parece que hay una muy movida para esta temporada inclusive de fin de año carlitos háblenos respecto al repertorio de música que usted tiene justamente para llevarles al público a su público cuando lo solicitan con mucho gusto la variación de géneros que yo suelo ejecutar me gusta combinar el programita de acuerdo al tiempo combino con empiezo con haciendo música nuestra me gusta y valoro bastante la música ecuatoriana nuestros autores compositores cantantes que tiene nuestro país me siento orgulloso de ellos porque aman aman su país y las letras vienen de ahí mismo la inspiración viene de nuestros paisajes nuestras mujeres mujeres hermosas que en nuestro país en nuestro cantón de él el artista se inspira suelo combinar con un bolerito un pasillito un vals una balada una bailable una cumbia porque incluso hasta merengues por allí me gusta hacer todo o sea combinarle bonito el evento para que la la gente que asiste a esta fiesta a este baile a esta celebración se sienta cómodo porque conocemos todos que a un evento a una fiesta no va gente solamente de una cierta edad asisten desde jóvenes hasta adultos a gente incluso hasta abuelitos como le decimos nosotros a nuestros viejitos ya y ellos nos piden música antigua nos dicen ellos dicen toques y dice una un danzante una tonada nos dicen así entonces y debemos estar preparados para todo y les hacemos todo para toda edad me gusta hacer un temita para que todos la pasemos bonito los jóvenes también una baladita si hay diversos gustos que tenemos nosotros usted sabe que la persona tenemos gustos incluso hasta la forma de vestir incluso la para una esposa para una chica también tenemos gustos como todo ser humano y en la música pues no puede ser la diferencia entonces yo combino así y ahora también me he dedicado a escribir un poco digámoslo así tengo algunas letras por allí y que estoy preparando las unas ya las he grabado también tengo en mente hacer hacer ese año que viene si el señor así lo permite pues creo que ya irá saliendo todo ya iré dándoles a conocer lo que voy haciendo pero podemos ahora en este programa escuchar ya aunque sea una partecita un pedacito de alguna de las canciones que usted ya ha escrito que son de propiedad para bueno darles al público que está pendiente del programa para que se deleiten de lo que está haciendo Carlos en este tiempo ¿Cuál podríamos entonar ahora? Háganmosle un poquito de una balada que me gusta bastante casi también soy seguidor escucho bastante me gusta la letra el estilo de ese artista mexicano como es Marco Antonio Solís admiro bastante un buen ícono de la música popular también música ranchera música de México inspirado por allí y escrito por aquí esa canción es una balada que espero en este en este 2020 poderla poderles ofrecer a mi gente vamos entonces el amor nunca pasó por mi casa se ha ido tras de aquella y me ha dejado esta triste soledad se ha ido se ha ido tras de aquella y me ha dejado en esta triste soledad y me ha dejado hay amor porque me duele es tanto ya no soporto más este quebranto que me entristece cada día más y más hay amor ¿por qué me duele por qué me duele es tanto ya no soporto más este llanto que me consume cada día más y más hay amor ¿por qué me duele por qué me duele que me consume cada día más y más muy bien bonita canción ¿no? esta canción es del señor Solís no, es una letra mía es inspiración mía más bien más bien como que el sonido la voz o el estilo un poquito lo escuché al estilo Solís usted tiene tal vez alguna uno siempre tiene una inspiración de alguien en este caso algún artista algún músico alguno o que usted lo tenga como ícono como referente quizá en esta parte musical bueno hablando románticamente el señor Marco Antonio Solís me gusta bastante la forma de hacer música de él cómo llega cómo se desenvuelve cómo le canta a la mujer él canta de todo lo que le ha sucedido en la vida quizás son experiencias como todo todo ser humano todo músico uno plasma en notas musicales en sus letras experiencias pasadas entonces esta canción como que tiene un poquito así parecida a Marco Antonio Solís y el estilo sí la melodía por ahí se llama Hay Amor Hay Amor este es tema inédito de Carlos sí sí habla un poquito como de de una decepción amorosa como que la la novia lo dejó se fue y quedó el hombre destrozado el corazón quedó muy dolido entonces ahí que viene la esta canción que habla habla de este desamor hay amor la canción que esperamos que este próximo año ya podamos escuchar en los medios de comunicación con las radios que se ponga a disposición porque seguramente va a gustar a mucha gente yo creo a lo personal me gustó muchísimo creo que a Leo también entonces y bueno de todo el público esta es una de las canciones que creo pegará muy fuerte pero hay otras también que están ahí en proceso que se están cocinando ¿cuál sería otra Carlitos? bueno también quiero hacer un pasillito quiero también grabar algo de rockola sí me gusta bastante la rockola también combino así mi manera de hacer música tengo un pasillito también que que Dios mediante si Él me lo permite pues podamos estar haciéndole ya este trabajo ya profesionalmente con con todo lo necesario instrumentos diferentes arreglos que le haremos es un pasillito que también lo he escrito una partecita hagámoslo esta mañana para Mujer tengo que olvidarte te has marchado muy lejos de mi lado y me has dejado muy triste y adolorido te olvidaré y te echaré al viento del olvido para que así no vuelva a recordarte te olvidaré y te echaré al viento del olvido para que así ya no pueda recordarte el corazón se resiste a olvidarte y te trae a mi mente para que el corazón se resiste a olvidarte y te trae a mi mente para que ya no quiero seguirte recordando te olvidaré y te echaré al viento al viento del olvido para que así ya no pueda recordarte te olvidaré y te echaré al viento del olvido para que así ya no pueda recordarte te echaré muy bien realmente nos quedamos emocionados con esta canción quisiéramos pedirle más canciones pero obviamente estamos en televisión y el tiempo es muy reducido algo que me llama la atención también la parte musical para Dios y me imagino que también usted tiene un repertorio a escoger porque a lo mejor una misa es distinta a la otra me refiero al repertorio musical entonces de ahí una canción que a Carlos como que le llame le motiva le da más alegría o gusto de cantarla una canción que le diga algo especial y que por lo general le dé ese deseo de cantarla de entonarla cual sería y de portables si hacemos también de una vez aprovechando la guitarra claro para mi Dios para mi Salvador para el dueño de todas las cosas maravillosas me motiva bastante me gusta esta canción ya que él es el amigo que nunca nos falla quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió quiero cantar una linda canción para aquel que me transformó es mi amigo Jesús es mi hermano Jesús él es Dios él es Rey es amor amor y verdad solo en él encontré esa paz que busqué solo en él encontré la felicidad solo en Jesús encontramos la felicidad la verdadera felicidad en eso estamos completamente de acuerdos Carlos y bueno y él es quien nos regala justamente esto lo que estamos viviendo ahora lo que estamos haciendo este canal este medio de comunicación Leonardo el equipo de producción bueno todo esto es parte de lo que Dios permite quiere para el bien de todos lo que estamos conociendo de Carlos sus experiencias el trabajo que le ha tocado realizar para estar donde se encuentra bueno todo eso es parte del proyecto de Dios y a él debemos todo Carlitos casi en la parte final hay un proyecto importante también Carlos está formando o me parece que ya ya estamos ya en un buen avance de un proyecto musical en conjunto cuéntenos brevemente cómo está esto de qué se trata tiene un nombre cuál es en sí el objetivo de este grupo musical que están formando si estamos trabajando ahora en un proyecto que desde hace años también lo tuve mi deseo era hacer música siempre me ha gustado ejecutar la música ejecutar un instrumento poco soy amante de hacer con pista pero a veces cuando la gente lo pide así le gusta o quizá a veces por lo económico dicen vamos con pista no más entonces uno estamos para servirlos allí de esa manera ahora en cuanto al proyecto musical estamos trabajando con unos compañeros unos amigos incluso mi hijo mi esposa también estamos ahí incluyendo este proyecto sacándolo adelante estamos en un avance ya de un 50% estamos ya tenemos los temas ya estamos trabajando readecuándolos cada cual haciendo su parte tengo el honor de poder hacer lo que es guitarra la guitarra eléctrica toda esa parte le hago yo y también la voz coros todo eso estamos poniendo al día sí más o menos nos hemos cogido el digamos el estilo me gusta bastante la música romántica la música clásica queda buena la que tiene poema tiene poesía habla bastante sin herir a las demás personas me gusta hacer música sana a la mujer a la mujer siempre en la música me gusta ponerlo más alto como es como debe estar ella es la belleza que Dios nos ha puesto aquí en la tierra nuestra compañera entonces en la música ensalzar eso y hacerla crecer a ella ponerla en su sitial merecido en la música romántica el estilo casi va por allí como de búfalos así otros grupos más que vemos que hacen bien me siento orgulloso de los artistas que tenemos aquí buenas agrupaciones le hablo de Zairo grupos también aquí de la provincia de Loja muchos buenos buenos artistas que hay estamos trabajando allí yo creo que de aquí a un dos meses ya estaremos listos como para servir a la gente que desee nuestros servicios y también de eso también ya estaré dirigiéndome a contarles a contarle a mi gente en las diferentes medios de comunicación y ustedes no pueden ser la excepción así es carritos cuántos son los integrantes que actualmente tiene el grupo estamos trabajando cinco personas ya me decía su esposa ella también canta sus hijos obviamente deben estar siguiendo los pasos sí claro sí tengo ese orgullo grande mi hijo un joven de 16 años él está haciendo lo que es cuestión pianos todo todo tiene que ver con el piano mi esposa está en los coros unas partes que toca hacer solos también estamos trabajando allí no somos profesionales nos gusta bastante la música no soy un artista famoso soy soy una persona que le gusta hacer música y con toda la humildad me gusta hacerlo y no me siento más que nadie ni tampoco menos que nadie creo que todas las personas somos capaces y si nos proponemos podemos lograr nuestro sueño y ojalá Dios nos preste la vida en este próximo año se vienen nuevas sorpresas que ya estaré dándoles a conocer por supuesto Carlos viene de una familia de músicos sigue también con una familia de músicos me imagino como será bueno en casa en los ensayos siempre están cantando bueno alzando bajando la voz y bueno cosas no que es propias de un músico y eso es bonito no tener esa unidad primeramente en la familia de que todos puedan comulgar con ese mismo propósito y así avanzar pues no en este caso si es bonito esto lo que también es un poco molestoso digamos si hablemos del otro lado ya para cuando hay vecinos cuando no se tiene un espacio adecuado para los ensayos sabemos que siempre se hace ruido los vecinos por primera vez están gustosos de poder oír están haciendo música pero ya una canción siempre hay que repasarla que sea las veces que son necesarias una equivocación en una cierta parte hay que volver al inicio corregir eso se corta y se avanza nuevamente se repite y se repite la misma canción y los vecinos cuando no saben de esto pues les molesta y es un poco para nosotros molestoso eso vergonzoso también estar en los días de ensayo estar con esto pero no queda otra alternativa que seguir luchando en esto y ya cuando esté el producto listo pues las cosas van a ser diferentes y a la gente ya le gusta y así es en este que hacer musical luego ya les regala un sereno una serenata pues de cortesía no los vecinos por el por la paciencia claro si Carlitos hay una canción que ya me parece que está en los medios no es una canción movida que es una es una canción inédita también que tiene un nombre muy interesante cuéntenos esta canción y también quisiéramos escucharla me parece que el cuerpo lo sabe no está bien cuéntanos respecto a esta canción cómo salió y el nombre y todo esto el cuerpo lo sabe una canción también que me me he cogido esa partecita es de una frase que la decimos todas las personas ya en redes sociales ya por ahí nos encontramos entre amigos decimos hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y yo me he cogido esa partecita para ponerla en el coro como para motivar a la gente como para que se identifique un poco con esa canción el género que le he puesto es bailable es una cumbia me gusta bastante la cumbia también una fiesta suena a una cumbia creo que la mayoría de personas nos invita a bailar cuando escucha ya lo que es percusión bajo vienen las voces entonces yo le he puesto el ritmo de cumbia el cuerpo lo sabe y la historia en sí habla de de que un caballero invita a una a una dama a una niña a una chica hermosa allí como es normal uno se levanta la invita a bailar y así de eso habla la canción y luego ya le dice y en la parte central de la canción también nos habla de no acomplejarnos no quedarnos con las tristezas que ya que hoy en día con lo que llamamos el estrés las preocupaciones la vida tan agitada que llevamos muchas personas llegamos a deprimirnos decimos no ya no puedo más esto y así nos vamos por lo negativo incluso nos lleva hasta pensar mal hasta hasta quitarse la vida así la juventud entonces yo yo en mis letras y en esta canción en especial los motivo a que no no es así la vida no es así que la vida se hizo para gozar para vivir para disfrutarla para compartirla y aún sí sí y en esta época pues que estamos ya a las puertas de la navidad mismo pues compartir compartir cariño un saludo también un buenos días con cariño un desprenderse de algún de alguna cosa que uno se tenga ser feliz con la familia con todos los que nos rodean poder ser o alegrar el día a alguien es el mejor regalo para una persona en esta navidad es mi deseo grande para todos que en esta navidad lo disfrutemos de esta manera sanamente no excediéndonos también y esta canción en sí puede ser que la gente también los invito a que que esta canción la bailemos la disfrutemos en estas fiestas que se nos vienen y de eso habla la canción ya está grabada ya está sonando en los medios de comunicación que he tenido ya me han brindado la oportunidad gracias a ellos que han abierto las puertas y ya está ya la tienen en la biblioteca la grande biblioteca musical que ellos cuentan pues en el sistema ya está a disposición de todos la pueden pedir y así me darían una manito para seguir avanzando en la música en lo que más me gusta el tema el título de la canción es el cuerpo lo sabe autor compositor intérprete Carlos Pardo y esta vez también vamos a compartirlo aquí con ustedes en Así Somos bueno vamos a salir un poquito de esa canción y vamos a salir con una guitarrita aquí al estilo acústico nomás nena te invito a bailar nena te invito a gozar nena te invito a bailar nena te invito a gozar esta mi rica cumbia cumbia buena pa' bailar esta mi rica cumbia mi negra cumbia buena pa' gozar la fiesta ya está encendida vamos todos a bailar la fiesta ya está encendida vamos todos a bailar echa las penas pa' fuera que la vida no está hecha pa' llorar echa las penas pa' fuera que la vida no está hecha pa' gozar ha llegado el fin de semana y el cuerpo ya lo sabe ha llegado el fin de semana y el cuerpo ya lo sabe agarra a tu pareja y caramba y vamos a bailar agarra a tu pareja y mi negra vamos todos a bailar vamos todos a bailar bueno, qué bien qué buen ritmo que tiene esta canción bueno, aquí en acústico pero la canción original ya con todos sus instrumentos y el ritmo de cumbia nos decía Carlitos y bueno, ya está a disposición y seguramente muchos la van a bailar en esta temporada de fin de año Carlitos realmente nos quedamos muy contentos de poder conocer algo de tu vida de tu trabajo de lo que eres como músico pero sobre todo como ser humano eso es importantísimo y si algo deseas regalarles en esta época navideña a quienes nos están viendo a través de este canal ¿qué les puedes dejar en un mensaje así especial? un mensaje que les puedo dar a todas las personas a la humanidad entera que en esta navidad que apartémonos un poco de las cosas materiales ya que el mundo está muy adentrado en esto por donde vamos encontramos publicidades invitándonos al consumo nos ha convertido en un mundo consumista hacemos la televisión o una radio todo nos habla del comercio del consumo dice regale esto un artefacto algo material y yo pienso que la navidad es diferente claro que es parte fundamental también las cosas materiales pero lo principal que debe ser es que en esta navidad aparte del pesebre que ya hemos hemos creado hemos adornado nuestra casa hemos puesto lucecitas aparte de eso el eje principal es prepararle ese pesebre en el corazón nosotros el corazón de la persona para que venga Jesús y y naciera allí preparémosle ese pesebre no le cerremos las puertas y y las cosas van a ser diferentes hagamos esta navidad algo diferente compartamos con alegría con la mamá un abrazo aunque sea un caramelito que compartamos hagámoslo con cariño desprendiéndonos de eso y sobre todo el respeto el respeto hacia los demás papás con hijos hijos con papás valoremos lo que tenemos a nuestros padres no sabemos si el próximo año nuevamente tendremos la misma oportunidad de hacerlo y esta navidad que sea eso paz alegría no esperemos tener cosas grandes para para decir ahora vamos a hacer a celebrar navidades no no es así en las cosas pequeñas así sea un que se yo una botellita de agua una colita que tengamos esa noche para celebrar con nuestra familia hagámoslo y ese abrazo que sea sincero de corazón y personalmente pues ese es el deseo que yo les dejo y los invito a a que vivamos esta época una época muy hermosa del año la navidad la natividad de nuestro señor ese y un feliz año también ya que la próxima semana ya se nos termina este 2019 ha pasado muy deprisa pero y si nos quedamos ahí nosotros un poco lentos digamos en el caminar nos vamos quedando rezagados caminemos lo hacemos de esa manera y que nuestros proyectos y el proyecto de todos ustedes se vayan cristalizando el deseo sincero de este amigo servidor vuestro carlos pardo multifacético y cantante apasionado por la música y apasionado por la vida así es carlos y si alguien quiere conocerte un poco más quiere a lo mejor contratarte como te puede ubicar algún contacto tal vez al celular por el momento estamos trabajando con el celular nomás 0985 36 80 20 al facebook también pueden pueden localizarme allí pueden encontrar ahí lo que lo que tengo por ahí estamos trabajando también en unas páginas para promocionar para subir las cosas que hacemos cosas novedosas así en cuanto al trabajo que es el musical muy bien muchísimas gracias Carlitos te agradecemos mucho por habernos recibido también en tu casita en este ambiente con bastante naturaleza y también con el el nacimiento el pesebre que está ahí listo para la espera de Jesús de nuestra parte muchas gracias Carlitos a ustedes amigos realmente nos alegra mucho poder llegar donde ustedes se encuentren a través de esta ventana de este canal virtual en el programa Así Somos les agradecemos y los esperamos en el próximo programa de la próxima y los esperamos